Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi penar pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar y agarraste por tu cuenta la parranda Palomba negra, palomba negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no puedes con mi honra parrandera si tus caricias han de ser mías de nadie más y aunque te amo con locura ya no vuelvas Palomba negra, eres la reja de un penar Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerza que me estoy muriendo por irla a buscar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!